Yo te dije, tienes que... Tienes que entender lo que te digo. No me cuelgues. Fíjate por dónde caminas. Sí, sí, mamá. Ya sé que soy la vergüenza de la familia, pero... Ya me cansé de estar fingiendo. ¡Quiero ser feliz! Bueno, sí, ya sé cuáles son tus prioridades. Y lamento mucho que yo no esté de acuerdo con ellas. Entonces, dejen de molestarme. No, pues... Sí que se ve dura. La situación, oiga. La situación, sí. ¿Y a ti quién te preguntó? Disculpe las imprudencias de nuestra nueva mucama. No se volverá a repetir, se lo aseguro. ¿Verdad, Marian? Y si ahí haces de nuestros clientes distinguidos, así que te pido, por favor, lo trates de la mejor manera. ¿Estamos? Bueno, como sea. Solamente necesito que me ayude a abrir la puerta. Deje mi llave adentro. No se preocupe, joven. Le traigo su llave. Mucho gusto, me presento. Soy Marian, su nueva mucama. Voy a estar para lo que... Para lo que necesite, oiga. Lo único que necesito en este momento es alguien que me ayude a olvidarme de todos mis problemas y de... Y de lo que me hizo mi exprometida. Pues va, yo le ayudo, oiga. Aquí tiene su llave, joven. Espero que tenga un excelente estadía con nosotros. Gracias. No, pues sí está bien guapo. Yo me voy a encargar de que se olvide de su ex. Pase. Buenas noches, señor. Ay, discúlpenme, creo que me equivoqué del lugar. No, 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 no. Me dio por cerrar ciclos y este fue el resultado. No, pues le queda bien el corte. Ah, aquí le traigo las toallas que encargo. Ahí déjalas. También le traigo... ...una paleta. Para que las penas sean más llevaderas. ¿Por qué tienes este tipo de atenciones conmigo? Pues usted quería que... ...quería olvidarse de todos sus problemas y yo nada más intento ayudar. ¿Y tú crees que con dulcecitos o una paleta se me van a olvidar mis problemas? Pues sí, pero apuesto que se le olvidan un rato, ¿no? Está bien. Probablemente, sí. Total, vine a este lugar para alejarme un poco de todo y distraerme un poco. Aunque sería bueno que se olvidara de su ex y me pelara a mí. Perdón, ¿dijiste algo? Nada, nada. ¿Segura? Y bueno... ...lo reto a cenar conmigo. Ahí fue algo brusco, ¿verdad? Bueno, lo que quise decir es... ...que si no quiere cenar conmigo... ...le apuesto que se va a olvidar de cualquier problema. Mmm... Está bien. Acepto. ¿Es en serio? Sí. Ok, ok. Ay, le juro que no se va a arrepentir. Mañana le mando una notita con todo lo que tiene que decir. ¿Está bien? Me parece perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Mariana. No lo puedo creer. Dijo que sí. Dijo que sí, dijo que sí. Lo voy a llevar a cenar. Y le voy a llevar unas flores. No, no. No, no, bueno. Las flores no capas y se ofende con las flores. No, mejor no. Pero tengo muchas cosas que preparar. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué ves si voy a usar? Dijo que sí. Oye, te tengo una sorpresa. ¿A mí? Sí, a ti. ¿A mí? Pues, ¿qué es? Es el vestido que usaste en tu compromiso, ¿verdad? Sí. Y qué mejor una canción especial que esta para que lo vuelvas a usar. Muchas gracias, gracias. Está hermoso. Estoy segura que le va a encantar. Le va a fascinar todo lo que le tengo preparado. La cena y... Y espero que le guste mucho como me vea. Esta noche va a caer. Y más con ese vestido que te va a hacer hermosa. Y más con ese vestido que te va a hacer hermosa. Ya se me hacía muy extraño no verla con el joven Isaías. ¿Cómo? ¿Isaías está aquí? Sí, creo que la espera. Tiene una cena esta noche en la terraza. ¿Ah, sí? ¿Entonces me arreglaré? Amor, por fin te encuentro. Me alegra que por fin recapacitaras. Te das cuenta que nuestro amor es más importante que todo. ¿Y dónde está mi sorpresa? ¿Dónde está la cena que planeaste para mí? Ay, estoy tan sorprendida. Me alegro que por fin te des cuenta que nuestro amor es más importante que cualquier error. ¡Isaías! ¿Qué haces ella aquí? ¿Todo esto es plan tuyo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Sabes muy bien, Marían, por qué estoy aquí. ¿Sabes muy bien por qué quise alejarme de todo? ¿Y vienes y me traes a esta mujer a una cena sorpresa? No, pues, ¿qué sorpresón? ¿Cómo? ¿La sorpresa no era para mí? Por supuesto que no, Crisol. ¿No te quedó muy claro lo que te dije? ¿Qué creíste? ¿Que te la iba a dejar pasar? Por favor, haberte metido con mi mejor amigo. Pues, qué gran burla. ¿No te da vergüenza? No quiero volver a verte en mi vida. ¡Sal de mi vista! Eres un idiota y un malagradecido. Después de todo lo que mi familia hizo por ti, hasta tu familia se da cuenta que cometiste un gran error. Ya te cuento y olvide esa estupidez, por favor. ¿Estupidez? El hecho que lo llames estupidez me hace confirmar que no quiero estar a tu lado. Sal de mi vista. ¡Ya! ¿Y tú? Felicidades por el teatrito. Te salió muy bien, me lo creí todo. Incluso, hasta pensé que querías conquistarme. Y una cosa más. Te quiero lejos de mí. Voy a hablar con el hotel para que te pongan restricción a mi cuarto y a donde quiera que me encuentre. No quiero volver a verte. ¿Usted es Isaias, verdad? Sí, ¿por qué? Lo que pasó ahorita, todo fue un malentendido. Tiene que saber la verdad. A ver, si te mandó a Marian, para esto déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. No, la gerente fue quien mandó a su ex. ¿Qué? Sí, su ex llegó al hotel y la gerente pensó que venía con usted. Entonces le contó sobre la cena con Marian. Y pues pensó que la sorpresa era para ella. Marian no tiene nada que ver. Claro, claro, claro. Es que ella la conocía como mi prometida. Tengo que encontrar a Marian. La traté muy mal. Es en la derraza. Gracias. Marian, te estuve buscando por todos lados. Tu compañera me dijo que estabas en la terraza, pero no te encontraba. Ay, ¿podemos hablar? Quiero disculparme contigo porque me comporté como un imbécil y te traté muy mal. Mira, ya supe que todo esto fue un malentendido. Perdón. Un perdón no va a arreglar lo estúpida que me hizo sentir hace rato. Usted nomás se preocupó por usted mismo. No quiso averiguar nada más. Sacó sus conclusiones y pues la que salió perdiendo fui yo. Uno no se puede defender porque es la mucama nada más, ¿verdad? Sí, pero... Y aparte, yo lo único que quería era que usted pasara un buen rato. Y pues quizá hasta, no sé, hasta conquistarlo. No, pero ya me di cuenta que la ilusa aquí fui yo. Y yo le pido la disculpa. ¿Qué? Marian, ahora me toca a mí conquistarte a ti. Me comporté como un idiota, lo sé. Tú hiciste una sorpresa para mí y yo lo arruiné por idiota y... Este fin de semana me has hecho sentir mejor que muchos años atrás. Ver tu mirada, tus acciones, tu manera de ser. Me encantas. Y me encantaría que pudieras disculparme y me dieras la oportunidad de... De que me conozcas. No siempre soy un imbécil. ¿Qué dices? Pues... Me parece buena idea. Pero con una condición. ¿Cuál? Pues que me vuelva a besar, joven. La glada de 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 Bo whenever. Claro que me he oábón, ¿4, puede simple. Pero con una condición. Apr một, voto ad迎ete. No siempre. Je me inspiration. No siempre haré. Gracias.